Gracias Allison, 6 de la mañana con 47 minutos, durante 24 días Cochabamba se desabasteció. En los mercados era muy difícil encontrar algunos productos, ahora los camiones están llegando. Jocelyn Cabrera, ¿dónde se encuentra? Y bueno, está lloviendo en Cochabamba también, buen día. La integración del sur, hay buenas noticias, hay que decirlo, porque luego de que se hayan registrado los bloqueos, obviamente que se ha visto afectada el tema de abastecimiento en los mercados. Y recordemos que el mercado de integración del sur es uno de los mercados mayoristas, y por eso lo que estamos viendo ahora nos llena de esperanza, decían los comerciantes, porque han empezado a llegar los camiones, por lo menos desde Saipina, con diferentes productos. Estamos hablando de la cebolla, pepino, tomate, se alistan para mañana, porque recordemos que esta feria pues se concentra la mayor cantidad de comerciantes el día martes y el día viernes. Vamos a hablar precisamente con los comerciantes, porque ya están empezando a recibir los productos. Después de 24 días empieza a llegar, hay diferentes productos, lo decíamos, como cebolla, tomate, pepino. Bueno, muy buenos días, primeramente agradecer al canal ATV, sí, como podrá ver, desde mucho tiempo, de 24 días de bloqueo, muy lamentable, ¿no?, escucha tanto perificio a los productores, que muchas verduras se han fregado. Ahora están llegando, de poco estamos llegando, porque también allá en el municipio de Saipina falta de diésel, no hay mucho diésel, ¿no?, otros municipios también no están llegando porque no hay diésel, ¿no? Pero en este caso Saipina sí, allá ha llegado diésel, ¿cuál es el panorama? Allá en Saipina te cuento que más bien tenemos un surtidor que está más o menos supervisado por la alcaldía, ¿no? Entonces, eso ha sido la ventaja de que los camiones o los productores de Saipina tengan esa preferencia de poder cargarse el combustible diésel, ¿no? Es por eso que este sector que es de Saipina están llegando los camiones. Es decir, el municipio ha priorizado a los productores, a los camiones. Exactamente, ¿no? Eso ha sido por el pedido de los productores, que hemos pedido demasiado, ¿no?, para que nos carguen el combustible, para que podamos traer las verduras, ¿no? Bien, lo importante es que ahora está llegando, por ejemplo, la cebolla, ¿a cuánto se va a comercializar? La cebollita, digamos, está ahora, estamos dando a 60, 70, dependiendo de la calidad, ¿no? Usted sabe que muchas cebollitas, digamos, algunos se han fregado en el mismo terreno. Bueno, no hemos podido traer, traer, porque hasta el flete cobraban por los desvíos demasiado elevados, ¿no? Los camiones tampoco no salían, producto de eso, de los bloqueos, entonces hemos sido afectados demasiadamente aquí en los productores, en la zona, las valles, los valles. Se ven obligados a rematar en algunos casos. Exactamente, ¿no? Algunos en el camino, en el bloqueo, lo hemos echado de los camiones, ¿no? También aquí han llegado de cinco días, de una semana, entonces eso directamente es para echarlo. Lamentable realmente lo que ha sucedido con los productores. Afortunadamente ya está llegando el producto al mercado de integración del Sur. Le agradecemos mucho al Cacerito, que nos ha explicado un poco también cómo están haciendo con el tema del DSL, porque él lo decía, gracias al municipio también de Saipina, que ha gestionado en este caso, y priorizado más bien de que los productores sean los primeros en enviar sus productos. Este es el panorama, compañeros, en el mercado, integración del Sur. La invitación abierta para todos ustedes, para las amas de casa también, porque mañana es la feria y ellos se alistan precisamente para comercializar estos productos. Nos han dicho que los camiones van a continuar llegando. Bueno, perfecto, Jocelyn, muchísimas gracias. Ya van llegando los productos. Vemos gran cantidad de tomate que llega desde la zona de Saipina. Hace unos días, hace tres días, nada más uno encontraba cada tomate a un boliviano. Ahora vamos a ir viendo cómo van a bajar los precios también, porque ahora ya hay oferta y vamos a ver cómo se mueve la demanda. Tenemos más información contigo, Natalia.